Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Este lunes, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, inauguró el taller que se desarrolla en la Universidad Veracruzana sobre el tema del sistema estatal anticorrupción. El Ejecutivo Veracruzano habló de la corrupción en el gobierno del Estado durante los dos anteriores sexenios. Dijo que, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, solo durante la pasada administración se desviaron 60 mil millones de pesos. En ese evento, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, fue particularmente enfática cuando se refirió a la corrupción del pasado inmediato. Recordó que un gobierno con vocación por el saqueo causó un enorme daño a la UB al escamotear los recursos que por ley le correspondían a la universidad. A la rectora no le falta razón. El presunto robo de los recursos públicos veracruzanos, los desvíos que han sido denunciados e investigados por las autoridades, causaron un enorme daño no solo a la universidad, sino a todo el sistema educativo en lo general y también a las áreas de educación, seguridad pública y combate a la pobreza. De ello le voy a platicar en mi columna de este martes. Le invito a leerla en hora cero punto.